Muy bien, vamos con el segundo y último video. Y en este caso vamos a trabajar las multiplicaciones de base 10. Ya habíamos trabajado un poco con ellas previamente en otros ejercicios, en otras secuencias. Pero ahorita vamos a trabajarlo de lleno. ¿Por qué son multiplicaciones base 10? Imaginemos todo un número que vamos a multiplicar por 10 o por 1000. O por 100 o por 10.000. Vamos a obtener el mismo resultado al agregar ceros. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hacemos primero el ejercicio normal, como si lo hiciéramos normal. El 0 multiplica toda la cantidad. 0 por 5, 0. 0 por 2, 0. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Bajamos y sumamos. Y nuestra cantidad que nos sale es 250. Date cuenta del resultado. ¿Cuál es la relación que existe entre el 10 y nuestro resultado? Exactamente. Solamente le agregamos un 0. Imagínate ahora, si fuera esta situación. Si yo multiplicara 25 por 100. Y tú lo puedes constatar con tu calculadora. Si yo multiplicara 25 por 100. Todos números multiplicados por 10, 100, 10.000. Vamos a aumentar solamente la cantidad de ceros que haya hacia la derecha. Bajando, en este caso, nuestros números que tenemos para multiplicar a una base de 10. Y le agregamos los ceros. 1 y 2. Y nada más es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? En este otro caso, 25 por 1.000. Bajamos el 25 y agregamos la cantidad de ceros que hay. 1, 2 y 3. Sería 25.000. Este es un primer caso que se puede llegar a dar. Hay ocasiones en que solamente hay que agregar ceros. Pero hay otro caso, en el que también podemos llegar a multiplicar por 10, por 100 o por 1.000. Y sea un número decimal, en donde se recorra el punto decimal. ¿Va? Vamos a seguir con el número 25. Pero ahora vamos a colocar el punto o 0.25 por 10. ¿Va? En la anterior ocasión, acuérdate que nosotros agregamos un 0. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? En lugar de agregar un 0, vamos a recorrer el punto decimal hacia la derecha. Primero necesito que tú veas, en este caso, el ejemplo con la operación completa. Y después tú me digas, ¿qué es lo que observas? 0 por 5, 0 por 2, 0. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. Como tenemos dos números hacia la derecha de mi punto decimal, cuento, en este caso, también los dos números a la derecha del punto decimal. 1 y 2. ¿Va? ¿Qué es lo que le pasó? Tú observa. Tengo ahora 2.5. Y antes tenía punto 25. ¿Qué es lo que le pasó al punto decimal? Se recorrió, en este caso, una casilla, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Vamos con un caso igual. Ahora imaginemos que tenemos, entonces, el 0.25, y lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sabe? Como quedamos que el punto decimal se iba a recorrer, en este caso, hacia, perdón, hacia la derecha, de que esté entre el 0 y el 2, se recorre una casilla hacia la derecha. Ahora, ¿cuántas casillas se va a recorrer? Se va a recorrer dos veces, dependiendo de los ceros. Acá se recorrió una, porque nada más había un 0. Acá se va a recorrer dos veces, entonces quedaría una y dos. Mi resultado sería, 25 cerrado. ¿Sabe? ¿Qué pasa? Tenemos otro caso también. Ahora imagina, seguimos con el mismo 0.25, o el 0, 25 centésimas. Lo voy a multiplicar por 10.000. Ahora no es por 1.000, sino por 10.000. ¿Sale? Observa cuántos ceros hay. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que mi punto decimal se va a recorrer, en este caso, 4 casillas. Coloco mi resultado, que es el 25. ¿Sale? Ese no va a cambiar, porque se multiplica solamente por 1. Y ahora recorro mi punto decimal, que estaba aquí, 4 casillas. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que esos espacios que yo tengo ahí, nada más con unas onditas, los voy a completar con un 0. Y mi resultado de multiplicar 0.25 por 10.000 sería 2.500. Mi punto decimal se recorrió y hasta agregué ceros. Muy bien. Esto es la multiplicación a base 10, o a base 100, a base 1.000. ¿Sale? Nosotros podemos llegar a anotar lo que es de esta manera. Solamente podemos agregar ceros o recorrer el punto decimal, como es este caso. Es algo muy sencillo que tú tienes que ocupar para resolver los ejercicios que tenemos en nuestro libro. ¿Va? No hay necesidad, en este caso, de hacer las operaciones en la calculadora, si tú tienes ya bien aprendido esta situación. ¿Vale? Para esto sí nos requiero que tú puedas llegar a escribir las operaciones en tu libreta. Esto lo podemos hacer de manera mental, fácilmente. Pero me gustaría que tú indicaras estas onditas. ¿Va? Para que yo sepa que estás haciendo este procedimiento de recorrer el punto decimal, o de agregar los ceros, la cantidad de ceros que haya. Si es por 10, sería 1. Si es por 100, serían 2. Si es por 10.000, serían 4. Y así sucesivamente. Me gustaría que hicieras este ejercicio de verificar las onditas, para que tú puedas llegar a tener mejor el resultado. ¿Vale? Para que sea correcto. Hasta aquí quedaría nuestro video de multiplicación de base 10. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.